La candidata a la presidencia de Perú por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha prometido que en el caso de llegar al poder no repetirá los errores y delitos del gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que estuvo en el poder durante una década desde 1990 y fue encarcelado desde 2009 por delitos de lesa humanidad y corrupción. Durante su intervención en la VI Conferencia Anticorrupción de Perú, Keiko Fujimori, principal favorita para ganar las elecciones al aglutinar una intención de voto del 32,6%, asegurado que está en la política porque sabe mirar al pasado y no quiere quedarse anclada en el poder. Como candidata a la República de nuestro país y en mi condición de mujer, tengo el firme compromiso de no permitir que estos errores y delitos vuelvan a ocurrir en nuestro país. La líder de Fuerza Popular abrió el turno de intervenciones de los candidatos presidenciales en la Conferencia de la Contraloría, donde durante tres días se presentarán sus respectivas propuestas contra la corrupción. Fujimori afirmó ser consciente de que la corrupción no solo ataca a un gobierno, sino que está enquistada en todas las entidades del Estado y se ha extendido a nivel nacional, algo que pretende solucionar si llega al poder. No permitiré que el prestigio de la Administración Pública de mi país se siga viendo afectada por algunos funcionarios inescrupulosos. El shock de institucionalidad propuesto por Fujimori se basará en fortalecer la autonomía y capacidades de la Defensoría del Pueblo para que represente a los ciudadanos en sus denuncias ante la Fiscalía y el Poder Judicial ante presuntos casos de corrupción en la Administración Pública. Bien, agradeciéndole nuevamente a la señora Keiko Fujimori.